Parral vivió su primer fin de semana en fase 2 de pandemia, a la que retrocedió por la creciente incidencia de casos de coronavirus en esa comuna. Desde las 5 am del reciente sábado se aplicó cuarentena y confinamiento obligatorio los fines de semana y feriados, salidas limitadas y con permiso correspondiente. Si quitamos movilidad, si dejamos un poco estas calles vacías, yo creo que vamos a repuntar muy pronto y esperar que los parralinos entiendan que esta es una luz de advertencia. Esta es la primera instancia. Si aquí se siguen portando mal, lamentablemente esto va a ir a una etapa más complicada y cerrar Parral de lunes a viernes, la semana completa, realmente va a ser desastroso. Carabineros Ejército, junto al Intendente, Jefe de Defensa del Maule y la Alcaldesa de Parral, Paula Retamal, realizaron fiscalizaciones de las medidas dispuestas. Por mucho más esfuerzo que hagamos las autoridades, aquí es un llamado a la conciencia de las personas. Hoy día somos una comuna que es inmediatamente agrícola, que tiene mucho trabajo de temporada y todos sabemos que estos días ya partieron las temporadas, las cosechas. Por lo tanto, hay que ser mucho más exigente con los protocolos, ser muy cuidadosos y no seguir procediendo. Se reiteraron las medidas básicas de distanciamiento, mascarillas, lavado de manos y no reunirse con personas ajenas a la familia. Hay medidas súper básicas, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el quedarse en casa, solamente concurrir a la actividad esencial haciendo uso de un permiso temporal. Pero ojalá se tomen las previsiones y los dos permisos a la semana o lo que se tenga, se pueda hacer solamente uno, pero lo ideal es que nos quedemos en casa. Según el último reporte del Minsal, Parral presenta la fecha 758 casos de COVID-19, 7 registrados en las últimas 24 horas y según el último informe epidemiológico, con 70 activos y una tasa de incidencia actual de 157.1. Gracias. 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 Gracias.